Hola amigos, yo soy Forza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a traer un video bastante interesante para todos aquellos que tienen recientemente su dispositivo de Xiaomi. Ya que estoy seguro que muchos de ustedes que ya tienen tiempo con Xiaomi, que ya tienen tiempo con esta marca, es muy probable que ya lo sepan. Pues hoy vamos a aprender a cómo tener YouTube Premium sin necesidad de pagar una membresía y sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Vamos a poder ver videos en YouTube sin ningún anuncio y además vamos a poder tener YouTube en segundo plano para que puedan escuchar su música incluso con la pantalla apagada. Estoy seguro que esto les va a gustar muchísimo ya que no van a tener necesidad de tener Spotify en su dispositivo. No les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos con el video. Lo que vamos a hacer hoy es como si tuviésemos YouTube Premium sin tenerlo con nuestros dispositivos de Xiaomi. En este caso voy a utilizar el Redmi Note 8 Pro. Y vamos a utilizar dos aplicaciones que ya nos vienen instaladas en nuestros teléfonos de Xiaomi. La primera va a ser mi video. Yo ya les he enseñado en un video anterior esta aplicación de cómo ver videos y cómo descargarlos para poder verlos luego offline cuando no tengamos señal de internet o muchos datos. Pero hoy vamos a aprender otra cosa. No solo descargarlo y poder ver el video sin internet, sino que también vamos a tener esta opción que es muy interesante aquí en YouTube. Voy a actualizar la página de YouTube. Vamos a actualizar nuevamente. Y cuando reproduzcamos el video nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A ver, le estamos dando play a este video. Y nos damos cuenta que no hay anuncios. Como ustedes se dan cuenta, acá puedo adelantar, poner pause, ponerlo en full screen, etc. Nos vamos a dar cuenta de que no nos aparecen anuncios. Entonces tenemos estas funciones bastante interesantes aquí con mi video. Ya que puedo descargar los videos de algunas plataformas y poder verlos offline. Y también puedo ver videos de YouTube sin anuncios. Vamos con la siguiente aplicación que ya nos viene aquí por defecto en nuestros dispositivos de Xiaomi y es la aplicación de Mi Música o Mi Music. Vamos a ingresar a esta aplicación y vamos a ir a esta opción donde dice Ver. Por lo general nos aparece aquí en la opción donde dice Música, pero nosotros vamos a ir a la opción donde nos aparece aquí Ver. Cuando nosotros vamos a esta opción donde dice Ver, vamos a ingresar como un atajo a YouTube. Así que nosotros podemos buscar aquí la canción de nuestra preferencia. En este caso voy a buscar esta música. Y cuando nosotros lo reproducimos, también nos vamos a dar cuenta de que no nos aparecen anuncios. Como ustedes se dan cuenta, ahí ya se está reproduciendo la canción y no tiene anuncios. Por cierto, es una canción que creo que para ustedes es bastante conocida, ¿verdad? Y otra de las cosas que me permite esta aplicación es no solamente tener la opción de reproducir videos sin anuncios, sino que cuando yo salgo de la aplicación, se queda en segundo plano. Como lo pueden ver aquí, aquí está la aplicación y está reproduciendo la música. Voy a subir el volumen. E incluso si yo bloqueo la pantalla, sigue reproduciéndose la música. Entonces esta opción está bastante buena para todos los que queremos YouTube Premium. O incluso esta aplicación te puede servir como un Spotify Premium. De verdad, está bastante interesante. Sobre todo para las personas que están iniciando con Xiaomi, ya que estoy seguro que muchos de ustedes ya sabían utilizar esta función. Pero es bastante interesante. De esta manera puedes crear un playlist en YouTube y dejarlo reproduciendo incluso con la pantalla apagada. Así tendrás YouTube Premium sin necesidad de estar pagando una membresía. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado, porque el siguiente video estoy seguro que te va a gustar, te va a interesar. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.